Veo mucho apego a tu madre, más que a tu padre. Con el tiempo empecé a escuchar voces. Espectacular. Traigo a la persona amada en siete días. Mi ángel se llama Julián. Tenés mujeres atrás tuyo, pero vos sos muy exquisita. Tiene mucha luz, no le puedo ver su cara. Un trabajo de brujería hecho. No me gustan tus amistades. ¿Acá hay algún espíritu? Sí, sí hay.